Cristian Zurita también se une a los grupos que quieren conectar directamente, en todo este caso, La Purga, con el Partido Social Cristiano y con Jaime Nebot. Porque recordemos que el día de hoy, directamente, ya el Partido Social Cristiano manifiestan que ellos no tienen ya nada que ver con Pablo Muentes. Que tendrá que responder a la justicia, que ya no es problema de ellos, que los verán allá, que no tienen nada que ver. Pero haciéndose como a un lado de cualquier tipo de acusación que puedan referirse hacia ellos. Pero claro, esto quieren embarrarlo frontalmente a Nebot, todos los que lo andan acusando a Muentes de que él estuvo, durante toda esta situación, estuvo con el Partido Social Cristiano. Y los de acá andan diciendo que no, nosotros no sabíamos, no conocían lo que estaba haciendo Pablo Muentes. Entonces, para evitar cualquier conexión o cualquier denuncia. Pero esto, claramente Zurita no quiere que se vea así, como que Pablo Muentes es una situación aparte. Aunque ya también el Partido Social Cristiano salió a manifestar de que ellos, bueno, pase lo que pase, ellos igual ya no van a apoyar lo que es el juicio político contra Diana Salazar. Pero Cristian Zurita manifiesta en su cuenta de EX de que el Partido Social Cristiano debe responder como el brazo operativo de Jaime Nebot. El señor Pablo Muentes, dice aquí, logró armar una estructura criminal que beneficie incluso a la delincuencia organizada. Como esto ya quiere decir de que todos están conectados ahí durante esa denuncia con el Partido Social Cristiano. Por ende, se los debería investigar a todos, a Nebot, a quien más, o sea, en ese tiempo, a, qué sé yo, a Cintia Viteria, a todos los que estaban dentro ahí, ¿no? Pero bueno, es interesante las declaraciones de Zurita, así que es todo lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, hola, amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí en su espacio de Región Network Banking News. Así es, amigos, Zurita manifiesta de que el Partido Social Cristiano y que Nebot no pueden hacerlo a un lado a Pablo Muentes. Ahora que tiene acusaciones, por este caso, la purga, que sacó la fiscal Diana Salazar a denunciar a los medios de comunicación y lo hizo público. Sino que también ellos tienen que responder por toda esta situación. Ya sabemos que también en su momento, Cristian Zurita acusó a Pablo Muentes de él ser uno de los, con otros también asambleístas, ser uno de los que posiblemente estarían planificando un atentado contra Fernando Villavicencio. Lo cual nunca presentaron pruebas de eso. Sino que habían escuchado voces en la Asamblea Nacional anterior sobre esa situación. Y conciencialmente ahora, ahora también incluso la hija de Villavicencio dice que sí, que todo está saliendo a la luz, que todo es claro. Pero bueno, Salazar, con esta situación que justamente se le viene un juicio político. Ya hemos hablado en otro video sobre esta situación, pero es como que bueno, aquí vamos a asustar a todo el mundo para que no vayan a mover nada en contra mí en su juicio político. Seguramente es el plan de Salazar y lo que denuncian también sus allegados, perdón, su oposición. Escuchemos las declaraciones de Zurita. En verdad, las capacidades de entender que sólo puede estar Muentes y un grupo de jueces relacionados a la estructura judicial del Guayas en esta organización criminal. Y la respuesta es clara, ¿por qué Muentes y no otros? ¿Por qué Muentes y no un asambleísta de Tunguragua o de la SOAI? Y la respuesta es clara, por la cercanía a Jaime Nebot. Así que este es un tema que supera a Muentes y tiene que ver directamente con el Partido Social Cristiano que tiene que responder con claridad, ¿sí? ¿Cómo es que el hombre operativo de Jaime Nebot tiene la posibilidad de armar una estructura criminal que beneficia incluso a los grupos de delincuencia organizada, hoy conocidos como terroristas, y que no sepa? Cuando dice Cristian Zurita, es el brazo operativo de Jaime Nebot, ¿específicamente a qué se refiere? Pues es el hombre más cercano desde el punto de vista político, el hombre que lo acompaña, el hombre que está presente en sus hechos, lo acompaña desde la alcaldía de Moyaquil, y en esas circunstancias pensar que es un hecho o una organización que se constituye aislada de lo que significa la política y las decisiones del Partido Social Cristiano, es difícil de pensar de que efectivamente esto se trata de un tema aislado. Le corresponde al partido y le corresponde sobre todo al abogado Nebot responder si es que conocía o no conocía estos eventos, pero tiene que hacerlo con fuerza para limpiar la política del Partido Social Cristiano y entender cómo es que los brazos operativos del abogado Jaime Nebot terminan investigados por la Fiscalía. Antes, hace algún tiempo ya, sucedió lo mismo con JJ Franco. Ahora, sucedió con el señor Muertes, que se atrevió a amenazar y denunciar a toda persona que efectivamente trate de investigarlo o trate de criticarlo en las cortes guayas. A propósito de amenazas y denuncias... Bueno, esas fueron las declaraciones de Cristian Zurich. Claro, claramente nos estamos dando cuenta que ahora mismo todo esto también está sucediendo porque tienen esa alianza, esa alianza con la Revolución Ciudadana y con la bancada presidencial del oficialismo, de ADN. Porque si no fuera así, si no fuera así, es como que, bueno, podría dejárselo aparte, según estamos dando cuenta, ¿no? Y solo atacar a Revolución Ciudadana. Pero no, como ahora están haciéndose un grupo, y como esta situación de Murillo, cuando lo sacaron, se realizó con los votos de Revolución Ciudadana, ADN, y Partido Social Cristiano, entonces ahora esos tres grupos son los que están tratando a la derecha de debilitarlos. Es claro, o sea, y ya no es solo entonces ahora Revolución Ciudadana. Ustedes ya... El día de hoy es como que les dieron un descanso, ¿no? El día de hoy no vamos a hablar de Revolución Ciudadana, el día de hoy vamos a hablar ya Partido Social Cristiano en corrupción. Miren cómo es la situación, ¿no? ¿Qué será que mañana ya se acaba ese acuerdo en la Asamblea Nacional y, bueno, ahora sí, entonces ya vuelven a ser los santos los Partidos Social Cristianos. Interesante, ¿no? Porque al parecer la intención es debilitarlos para cuando llegue este juicio, como lo dijimos con Salazar, no pase nada, todo quede... Todo quede como que bien organizado y así no hayan los votos. Podría vérselo de esa forma, ¿no? ¿Quién sabe? Ok, amigos, esta es la información que tenemos para ustedes por el momento. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Salud. ¡Suscríbete al canal!